5 o 6 partidos de forma aceptable, diría bien. Y después, como no le pagan, empieza el esguince de bolsillo. O sea, está lesionado. Es grave, está lesionado. Esguince de bolsillo, es complicado. Es un término que acuñé hace 25 años yo, con Medrano, que era un volante de Oriente, un crack. Pero vos no le pagabas y tenías guince. Esguince de bolsillo. Entonces, eso es lo que pasa con este guacho. Y juega, los maltrata a los hinchas. Pero vuelven a insistir de nuevo. Se fue a Colombia, no pasó el examen médico. Pero aquí en Blumir lo vuelven a contratar. Es cosa que yo realmente no las entiendo, no las comprendo y no las admito también. De acuerdo. Pero yo y mis compañeros me dicen, uh, la última. Y arregló Rafinha y tiene estar sal, le digo. Una buena noticia es que Mbappé ya está entrenando, pero después que todos los jugadores que fueron campeones del mundo ya están entrenando. Correcto. Bacca dice que llega a Bolívar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya está? Ya está. Arregló ya. Es un tema de plata. Viene de la segunda de Bélgica, ¿no? Sí. Es que a Yari ni siquiera jugaba tampoco. Claro. Lo malo es que nuestros futbolistas se van y vuelven demasiado rápido. Mirá a Bacca. Fue al Perú, lo contrataron. Y qué sé yo, como el segundo Messi. Porque el tipo es habilidoso, buen jugador. Sin duda. Pero después, hermano, la noche lo mata. Muy indisciplinado. Entonces, igual Chomacero. Pero ese no es que la noche lo mata o no. Ese es que es medio malo. Entonces, por eso vuelve. Entonces, se fue a Brasil y volvió igual. Después anduvo por México. Los mexicanos tienen esa virtud. Te contratan y te hacen cumplir el contrato. Por eso que estuvo el tiempo que estuvo. Terminó en Unión Española y después por acá. Y ahora no lo contrata nadie. No va al Tigre, ¿no? No. Sería un crimen llevarlo a diestrón. Es un jugador que no te aporta absolutamente nada, ¿no? Bueno, él es Baca, ¿no? Por si acaso. Este Baca es, ¿no? Este Baca estamos hablando. Este apareció en un plurinacional. Mira. ¿Es tarijeño, ¿no? Este chico, ¿o de dónde es? Yacuibeño. Yacuibeño. Apareció en un plurinacional. Esas son las cosas que... Buen jugador. Que hace falta que vuelvan otra vez. Buen jugador, buen jugador. Los jugadores plurinacionales. O sea, ahí han aparecido la cantidad impresionante que se dio de deportistas, ¿no? Ayer hablabas de cómo Bolívar se había... Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está el plurinacional. Impresionante. Ahí lo están, entrevistándole el plurin. Un producto de los plurinacionales, mira. De los plurinacionales. Hay un montón de jugadores que han salido de allí. Medicar ese triunfo a toda tarija que siempre ha estado aquí con nosotros, a Villamonte, a nuestra familia y a Dios, ¿no? Que siempre nos ha apoyado en todo, día a día, en cada entrenamiento. Bueno, ahí está. Él vuelve, entonces, está repatriado. No sé si es una buena noticia que nuestros jugadores... Es una buena noticia. Ahora, yo, haciendo un análisis, ahora decir, ¿dónde lo van a poner? O sea, está Villarroel que se lo han dado a Orwell Reddy. Hay tipos que nacen con suerte. Moisés Villarroel, ¿no? 17.000 dólares, mira vos. ¿Gana mensual? Eso gana. Yo, vos de la cancha, los ves más o menos medio grandotes. O es que la media de los tipos no es que sean tan altos, ¿ya? Es lo mismo que los actores define. Te das cuenta que no hay muchos actores altos. Tienen una media de unos 70. Ya. Ya. Cuando le tocó un grandote, y bueno, desentona, lo tienen que hacer participar, qué sé yo, en una mesa. O sea, pero generalmente son flacuchos y no más de un metro 75 en los actores de Hollywood. Te darás cuenta. Ya. Lo mismo pasa con algunos futbolistas. Tú los ves desde arriba y da la sensación de que son más altos. Villarroel, el otro día estaba sentado en el aeropuerto tomando desayuno, seis menos veinticinco y media de la mañana, y lo veo pasar con la señora y con una hija. Digo, me es libre, si este juega fútbol, mirá, chiquitito, chico, flaco, ya todo lo que vos querrás. Y digo, ¿cómo marca este? ¿Cómo mete el cuerpo? Este no me aguanta un empujón, lo pongo en la quinta grada yo de la tribuna. Ese que no juega nada, pero que tiene una, le dan una maneja, está la selección, capitán de la selección nacido. Nadie sabe, yo la verdad que, yo no es que sea malo, pero de verdad que no le encuentro. Es como cuando ves pasar a una chica. Entonces la empezamos a mirar, busquémosle el lado bueno. Ya, así más o menos. Algo tiene. Primero por ser dama. Para y para y para y para y para. Entonces yo le empiezo a buscar habilidades y nunca no. Mira, se lo están enchufando a Olway. El cuero volcado se está yendo a Palmaflor. ¿Te acuerdas del, cómo se llama el chico este? Adrián. Adrián tiene que apellida, ¿no? El cuero volcado le digo yo. Porque le decían Gamusa, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y que es lo mismo que el cuero volcado. Entonces, él se está yendo. Sergio Adrián, ¿no? Sergio Adrián, el cuero. Entonces él se está yendo allí. ¿Se va a Tarija, él? No, 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 se está yendo a Palmaflor. Ah, a Palmaflor se está yendo. Es un buen jugador, a mí me parece un muy buen jugador. Dicen que cuando ve mucha gente se asusta. Pero bueno, ya tendrá que ir variando. Con el partido que jugó en Boca, tocó seis veces la pelota mal y jugó muy mal. Porque dicen que lo agobia el público. Pánico escénico. El pánico que tiene. Entonces vendría este Cristiano, 17. O sea, Bolívar se deshace de él. Yo creo que le está dando una mano a Olway. Como Olway lo tumbó a Bolívar con Cordano, le vendió un arquero sin mano, entonces, bueno, se lo vendió en, creo que en 450 mil dólares. Entonces ahora, bueno, mandame el paquetito tuyo ahora y yo te lo voy a tratar. Quedamos en paz. Pero estamos por un año. Entonces mirá en la mitad. Está Justiniano, que es un volante mixto. Está Melgar, que tiene buen pie. Viene Baca. Saucedo. Saucedo. Es decir, y hay otro más. Ah, el tarijeño Villamil. El bueno para los sopletes. Perdón. El bueno para los sopletes. ¿Villamil? Claro. ¿Cuándo vas a ver nunca una foto de un entrenamiento del tipo? Lo ves en disco. Es un fenómeno. O si no, jugando partidos los sábados esos que van por polla, 100 dólares, que los llaman para ir a jugar. Es joven, ok. Los siete ligas. En siete ligas, más o menos. Es un buen jugador, porque ya tiene 20 años. Va para los 21. O sea, aquí, no, pero qué joven que puede cambiar. Yo creo que no. Hay cosas que no cambian. O te pone serio o lo manda a mudar, ¿no? Entonces, al final, el único que tiene marca ahí es Villamil. O sea, vas a jugar Villamil. Lo van a poner a Justiniano. Es un buen jugador, pues mixto. Decime. ¿Y los otros? ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar el Patriota, Saucedo? ¿Dónde va a jugar Melgar? Es decir, hay una superpoblación futbolística en la mitad del campo de juego de Bolívar. Yo no sé cuál es la idea. Claro, y los traes es para que jueguen. No los vas a sentar, obviamente. Pero la plata que están traídos, pues no están ganando. Yo creo que Baca viene por menos 25, no viene. De acuerdo. Ahora, ayer hablaba... Ahora, no ha traído ningún refuerzo de jerarquía. A eso iba. Tú dijiste, se fueron sabios, se fue el otro y no... No llegó nadie. Se fue atrás en Martín, tampoco llegó nadie. Exactamente. No hay nadie. Dicen que va a venir un español. Ya estoy podrido de español. O sea, los españoles, qué sé yo... O sea, de aquí llevan los buenos para España. Y los españoles, fíjense, jugando en segunda o en tercera división. Hubo un par de buenos que llegaron españoles, ¿no? A mí me gustaba Sánchez Capdevila, por ejemplo. Era un muy buen jugador. En su momento fue un gran jugador. Cuando iban a jugar partidos internacionales, ahí notabas la jerarquía. El que tiene su hermano Mellizo, que jugaba en el Napoli... Sí, a Callejón le fue muy bien. A Callejón. A Callejón le fue bien. Porque Callejón tenía la habilidad. Era un extremo por la banda. Y a Callejón le tocaron centros delanteros grandotes, saltos. Entonces él aprovechaba todas las obras y terminó siendo goleador, sin ser goleador. Pero esos dos. A mí Capdevila no me gusta. No me gustaba. ¿Por qué? Porque si yo traigo a alguien, tiene que tener otras virtudes, aparte de andar correteando a negro y andar empujando y sacando del hombro para afuera. Yo creo que eso lo puede hacer un boliviano. Callejón, totalmente acuerdo. Por ejemplo, vino Verodia a Ustermal. Ah, Verodia, otro jugador. Buen jugador. Buen jugador. Que se dio habilidad, como nos gusta a nosotros, los que vivimos de recuerdo de época pasada. Tocador, apertura. Verodia. Verodia. Que trabajaba de taxista, ¿no? Después se fue y se fue. Fue y se fue mal. Aquí se fue escapando. Sí. Lo que pasa es que el huacho era muy simpático. Claro. Entonces, ¿viste? Trae aparejadas. Claro. Van las damas a las prácticas y más de algunas que es casada con algún dirigente. Sí. Entonces, un día lo chaparon. Y tuvo que salir volando. A las 11 de la mañana, a las 11 de la noche salió. Tremendo. En auto. Y ahí tomó el primer avión que hubo en Santa Cruz. Desapareció, no volvió más. Ya está. Calcula. Calcula con quién estaría. Seguro. Bueno, eso por Bolívar. Por el Tigre, tres cuartos de lo mismo. No nada. Un técnico medio cree que lo votaron del Ecuador, se hace la ula de todo el mundo de él, lo traen. Están trayendo uno de Atlético de Tucumán, que no jugó nunca, que dice que lo recomendó Lampe. No juega nunca. Ha hecho, creo que el año pasado hizo un gol. O sea, lo recomienda Lampe. Hizo un gol. Dice, campeón de la Copa Sudamericana. Hizo un gol allí. Después nunca más. Claro. Lo recomienda Lampe, que es al quebra de Bolívar, pero para el Tigre. Increíble. O sea, les haremos un daño a los vagos del frente, les voy a recomendar un fulero. Claro, y se lo recomiendan, ¿no? Mucho menos. Qué linda toma. Mira ese tigre. Qué linda foto. Qué bárbaro. Impresionante. Qué lindo vive, de verdad. Ojalá que este tigre vaya y se lo coma a todos los dirigentes fuleros. Y eso que no ponen un mango este, ¿no? Y se lo coma a todos los que no vienen. Entonces, Dieztronkett hasta ahora no tiene nada. Pero Bolívar no tiene hasta ahora un refuerzo de jerarquía. De acuerdo. No hay. Que van a traer a... Te acuerdas, hablaban de Cueva, el peruano. No es peruano. No hay por aquí. Y este ecuatoriano que llega, que dice, de River a... ¿Dónde era ayer que veíamos? ¿De River a dónde llegaba? ¿A qué equipo llegaba? ¿Mina? Ah, no. Ese es el saguero central que viene a Palmaflor. ¿A Palmaflor? Sí, señor. Pero no viene de River. No, no, no. Estuvo allí. Ah, pero estuvo dos meses y le fue remar. Estuvo alguna vez. Después viene de tumbo en tumbo. En Turquía le fue, pero bastante mal. Hay que ver, ¿no? Por ahí llega con ganas de... Sí. Yo me acuerdo una vez que trabajaba yo en la Reuno. ¿Te acuerdas? Sí. La Reuno. Bueno, entonces, usted sabe que a veces para mantener el interés de la gente, porque el programa iba a las once de la noche. Así partimos después ya. Porque usted sabe que la Reuno tenía una serie de series y entonces... Y le digo yo, no había redes sociales. ¿No sabía qué? Claro. Rimba, le digo yo. Un instante después de la pausa. Rimba va a River. River, no se lo pierda. Se lo cuento a la vuelta. Entonces, caral, estaba loco. ¿Qué? ¿Se va a River? Sí. ¿Se va a River Alta el fin de semana? Porque era de River Alta el Wachaza, ¿no? O sea, ya habían tantas... Por eso cuando habla de River, por ejemplo, a Allway vieran lo que lo cargan de la gira esta. Que fue a jugar con el Real God, el Real Madrid, ¿no? No, el Real Madrid. Entonces, la gente tiene mucho sentido del humor y hay que tratar de hacerlo. Pero yo creo que Bolívar... Yo no sé qué está esperando, Claure. La verdad es que no sé qué está esperando. Porque hasta ahora, un refuerzo de Fuste no tiene Bolívar. Bien. Ahora, no me digas que el arquero... Lampe. A ver. Tráeme un arquero paraguayo, Primera División, te creo. A pesar de que a Lampe le fue bien el año pasado. Fue de los más destacados. Pero el problema es que si jugás con Boca, ¿qué hacemos con Lampe? Claro. Hay que tratar de no jugar con Boca. No, no. Es que hay que dejarlo en el banco, ¿no? Sí. De Tucumán están enflautados con él. No lo pueden ver. Sí. Complicado. Sí. Ahí regaló un golcito, ¿no? Y después regaló el otro. Y Boca terminó como terminó. Sí. Entonces, la gente es mal pensada. Pero... No nosotros. La gente. Tal cual. Entonces, el problema es que si Bolívar tiene que jugar con Boca, ¿qué vas a hacer con el vago ese? Y hay que dejarlo sentado aquí. Entonces, tú puedes tener gente así en la institución. Ahora, ¿quiénes serán los cuatro a Bolívar? Le hace falta un central. Le hace falta... Ya en el medio está copado, pero uno que tenga jerarquía para manejar el equipo, creo que no tiene. Patito Rodríguez. Imagínate. El único extranjero que tiene es el Patito. El funerazo ese que vino de Wisterman y que fue suplente en gran parte del año en Bolívar, ¿no? Porque estaba Bruno Sabio y ese era buen jugador. Sí, ese era buen. El otro era buen jugador también. Pero, bueno, se fueron todos esos. Sí. Y ahora no hay recambio. En fin, veremos qué es lo que va a hacer la gente de Blooming. Pero, Blooming... Perdón, Bolívar. Blooming se conforma contra Elba Rafinha. O sea, te puedes dar cuenta del nivel para sexto-séptimo. Seguro. Wisterman anuncia la incorporación de un argentino, ¿no? Lo tiraron por así como una gran figura, una gran adquisición. ¿Puede Wisterman inscribir jugadores? No, no puede. Está vendiendo humo Wisterman. ¿Y cómo puede traer a alguien si no lo va a inscribir? Es que este vez es la ignorancia de los dirigentes y gente que los asesora. No podés firmar un precontrato. Porque Stronger firmó un precontrato con un uruguayo y lo tuvo que pagar. Porque un precontrato es un documento. Y Wisterman está firmando precontratos con futbolistas que no van a venir si es que no pagan las deudas. Ahora, pagó una deuda de 8 mil dólares de un brasileño. ¡Oh, escándalo! ¿Qué pagamos? Pero ahora tienen que pagarle al técnico chileno, que son como 180 mil dólares. Si no pagan, no pueden inscribir. ¿Se acabó? No pueden inscribir. Yo lo escuché yo al incapaz ayer del asesor, diciendo que si el tema de los derechos, si no está, que ellos lo van a vender. ¿Cuáles derechos van a vender? Van a vender el cuadrangular de los desaparecidos. Desaparecidos, ¿no? Por voy. San José. Wisterman. Invítenlo a Blooming, ¿no? Esos derechos vendan. ¿Qué derechos van a vender? Ahora, Wisterman, que agradezcan que están en vacaciones los jueces. Que la primera semana de enero les caen 6 puntos más. Son 12. No pagan, tenés 18. Y tenés 24. De acuerdo. Ya 6 es una locura. Empezar un campeonato con 6 puntos. San José empezó con 3, imagínate. Una locura. Y se terminó yendo. No pudo inscribir. Entonces, ese es el inconveniente que tiene Wisterman. No tiene dinero. Porque la gente que está allí fue, mintió que tenía dinero y no tiene un peso. Son más largados, ya le he dicho. Sí. Ese es el gran problema que tiene. Ahora, tú me preguntabas antes de entrar acá, ¿qué pasa con el tema de Wisterman Sociedad Anónima? Sí, así decían acá, que parece que esa sería la salvación. ¿Quién dice eso? Primero, para que exista eso, tiene que haber una aprobación de los socios. Mientras esté este canalla que está allí, mandándolo al foso, al equipo, no hay reunión. No hay. Entonces, ¿de qué pueden hacer Wisterman Sociedad Anónima? ¿Va a partir Wisterman Sociedad Anónima con una deuda de 9 millones de dólares? Pregunto yo. No, por favor. Para eso mejor no hagas la empresa, por Dios. Más bien, compran otro equipo, súbalo a primera y le cambian el equipo después. Ese es otro tema. El aviador, póngale, cualquier cosa. Pero hay un equipo que represente a Wisterman. Pero si Wisterman no paga, va a ser poco probable. Ahí están, esos son los dos mentirosos del año. Ese es el que trajeron del Brasil, que tiene arreglado todo. Tiene un amigo que hace como dos años que no jugaba y lo quieren traer para que venga a jugar. Es un brasileño. Y el otro, el otro ya definitivamente no aparece más. Ni siquiera va a venir hoy día a la reunión del comité. No viene. Más porque no tiene idea. ¿Qué va a venir también? Entonces Wisterman atraviesa uno de los, quizás el peor momento. Cuidado que definitivamente desaparezca. A esto nos referíamos, ¿no? Nuevo refuerzo. Pre-contrato, pero no más que eso. No pueden inscribir. ¿Cómo van a contratar a estos tipos? Los únicos jugadores que ellos les pueden hacer una venda de contrato son los que estaban en el club. Y aunque hayan finalizado el contrato, se les puede hacer una venda para que puedan jugar y no pillaran por walkover. Si es que quieren, obviamente. Si es que aceptan. Y si firman, tienen que recibir plata. Hay que poner plata, obvio. Bueno. Pero, ¿qué pasa, Che? Es muy complicado lo de Wisterman. Complicado, comienza el año, Che. Complicado. Palmaflora anda bien. Bien. Le tocó en Santa Cruz. Sí. ¿Recordás? Sí, con Blooming. Parece que Blooming tiene ventaja, ¿no? En el historial. Pero. Aparentemente. Pero. Aparentemente. Hay que ir a la cancha, ¿no? Hay que ir a la cancha, aparentemente. Y después juega Oriente con. Con Guavirá. Con Guavirá. Pero los dirigentes, no. A mí me tienen que dar el 50% de la recaudación. O sea, acusando una ignorancia supina de los reglamentos de Comebol. Sí. O sea, te puedes dar cuenta. Ni siquiera leen. Me llamó uno y se lo tuve que explicar. Pero léelo. No leen. Es increíble. Y además, los que preguntan a veces preguntan de mala intención o a veces no conocen. Entonces, por ejemplo, la de Olway. ¿Qué le parece Magallanes? Sí, es un equipo que está muy lejos, digo. Escucha noche tu comentario. Pensaron que era el estrecho de Magallanes. Imaginate. Por allí daba la vuelta el bar Cuante cuando no había el canal de Panamá. ¿Te acordás? Pero perfectamente. O sea, habré pasado por ese estrecho. Entonces, no. Magallanes es un equipo. Manojito de clave. Le dicen que tiene 3.500 bancas o asientos. Lo vi anoche. San Bernardo se me quedó. San Bernardo es una comuna de Santiago. Claro. Está en Santiago. Está en Santiago. Es un equipo de barrio, diríamos. Más o menos así. Por eso ayer nos alegramos. Yo, contento. Estabamos, acuérdense. Los únicos dos contentos. Pero más o menos lo entendía. Y después sale con que está muy lejos. O sea, que alguien le diga a nuestros dirigentes, ¿no? Claro. Él no tiene por qué saber dónde están todos. No, pues. Estoy de acuerdo. Pero que alguien le diga. Magallanes. Decime, ¿qué es Magallanes? Capaz que le diga. Hernando de Magallanes. Lo conociste vos, el barbache. Claro, cierto. El genio ese. El gran navegante. Tremendo. Pero bueno. En fin. Pero en fin. Vamos con lo que tiene usted. Sí. ¿O querés verla esta? Mirá. A ver, vamos. Escuchá a la gente de Oriente. A falta de títulos, Oriente quiere destacar un supuesto trabajo de talento. Escuchá a la chica. La Pinocho le dicen. A ver. ¿Sabías que Oriente ha generado activos intangibles superiores a los 3 millones de dólares? Esto por el trabajo de nuestro presidente Ronald Raldes junto a su directorio. Gracias a su proyecto deportivo 2019-2023. Aquí te mostramos el valor de algunos jugadores. Daniel Rojas, 625 mil dólares. Luis Ceballos, 475 mil dólares. Jamir Verdecio, 300 mil dólares. Ferdi Roca, 200 mil dólares. Marcelo Suárez, 375 mil dólares. Sebastián Álvarez, 375 mil dólares. Antonio Sandoval, 350 mil dólares. Rodrigo Saucedo, 250 mil dólares. Ayrton Paz, 125 mil dólares. Adrián Sandoval, 25 mil dólares. Johan Melgar, 50 mil dólares. Alejandro Ampuero, 75 mil dólares. Tobías Cabrera, 125 mil dólares. Andrés Sandoval, 50 mil dólares. Todos ellos hacen un promedio de edad de 21 años. Patrimonio intangible de la humanidad. Te voy a dar cuenta, o sea, no pueden estar vendiendo humo. Que no valen así los jugadores, lo que dice la chica. Hay algunos que ni siquiera juegan en primera. Ya han jugado alguna vez. Pero justificar un oriente petrolero que hace 12 años que no es campeón del fútbol boliviano, con este tipo de cosas, a mí me parecía injustificable. ¿No? O sea, imagínate, salen los de Orwell, patrimonio intangible, y le meten un run, run, no volvemos colocando el precio que le tiene la gana. Tres millones de dólares. Mira, Magallanes, la verdad, el equipo Chapi, seis millones de euros es lo que cuesta. Y un equipo de segunda división del fútbol chino que ahora ha pasado a primera. Seis millones de euros, el doble de la gestión maravillosa que ha hecho Sion Ralde. Con un estadio de 3.500 personas. Ese es el equipo de los jubilados de Chile. Se cutan una banda y la pasan de película a los viejos. Esos son los únicos que van al estadio a darle manija a ese equipo. Por eso no tienen esperanza de hacerse hincha de uno más grande, ¿no? Y alguna vez se inclinan por Colo-Colo porque dicen que Colo-Colo es hijo de Magallanes porque de ahí salió. Entonces, Magallanes es un equipo raskini, y capaz que se enojen conmigo con lo que digo, pero es verdad, tiene seis millones de dólares, cuesta la planilla. Y esto es el gran invento, tres millones. ¿Te puedes dar cuenta? Dios me libre. Lo que pasa es que este ya está vendiendo humo para que lo reelijan. El año que viene es la... Sí, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Escuchala esta al presidente de Olgo. Y cuando habla de Nelson Cabrera, y parece que lo debe confundir con Maldini, escucha. Bueno, la verdad, en cuanto a refuerzos, dejame que ahora nos podamos sentar y podamos elaborar el Over Ready 2023. Si bien muchos de los chicos que han viajado a Europa van a continuar disputando los partidos del fútbol profesional, como se los había comentado anteriormente, obviamente de que se va a mirar la posibilidad de que venga un par de refuerzos más al club. No creo que sea más de dos. Edalín se queda, eso te puedo confirmar, y después todos los jugadores mayores no van a ser tomados en cuenta por el club. En cuanto al tema, Oscar Villegas es un profesional muy importante para el proyecto del club. Nosotros tenemos contacto con el profesor por un largo tiempo. El profesor se hace cargo de todas las divisiones inferiores, de la preprofesional, y nos ha estado ayudando en el primer plantel. Andrés, ¿cuál es el caso de Nelson Cabrera? Nelson Cabrera es un jugador que le ha dejado mucho al club. Creo que es uno de los jugadores que en su momento se arriesgó para venir al club cuando recién ascendimos, cuando no todos los jugadores querían venir al club. El terminar de su carrera es difícil de que el club le dé la espalda y no le permita poder estar un año más y retirarse aquí. Así que Nelson es pilar del club. Además, tomando en cuenta que conoce la forma de pensar de los dirigentes del club, conoce el club, y sé de que va a ser un gran líder para los chicos que van a necesitar nutrirse de Nelson como jugador y después seguramente como parte de la dirigencia del club, porque la idea es que Nelson se quede en la institución y eso es lo que mi persona le ha transmitido a Nelson, de que se pueda quedar en el club. Son muy sentimentales nuestros dirigentes. Es un tipo que tiene 40 años. Dice que fue el único que creyó en ellos. Hombre, con la plata que salieron a pagar estos, cualquiera se iba allí. Es más, Cabrera no tenía equipo. ¿Dónde iba a ir? Después fue a Olwey. O sea, si yo me miento a mí mismo, pues me voy a convencer de muchas cosas. El mago termina creyendo su propia magia. Ese es el problema. Así es. Y tiene 40 años. Ahora dice, vamos a traernos más de dos. Claro, ¿cómo va a traer dos? Ya tiene cuatro. Tiene los dos esos, los dos centroamericanos. Sí. Más el Dardín Rey, el rey de las discos. Otro fenómeno. Tres. Lo tiene el central este que vino de... A un colombiano. No, no, no. Tiene un central que vino de Guairá. Que estuvo en Tomayapo y que estuvo en Petrolero en el año que descendieron. Bueno, ¿cómo se llama? Este es un... O sea, para nuestro medio andan, ¿viste? Pero vas a jugar Copa Libertadores. Esos son los cuatro extranjeros. Yo lo miro a Olwey y tiene el mismo problema de Bolívar. No se ha reforzado. Ese es el problema. Arquero. Tiene dos arqueros nacionales. Se fue el colombiano. Se fue colombiano. Ecuatoriano. Colombiano, ¿no? Colombiano. Pero le hace falta un... Ahora, una cosa que me llama la atención... Un sagro central le hace falta. En la declaración del presidente del Olowey me llama la atención. Dice... No, todos los maduros se van, dijo, ¿no? Sí. Cachito antes. Sí. Yo pensé que se iba también Cabrera. Sí, ya va a cumplir cuarenta años. Pero después dice que no, que se queda Cabrera. Que se queda Cabrera. Lo que pasa es que se ha ido Arce, Chomacero, los han... ¿Ramayo? No tengo idea, de verdad. Rodrigo. Pero con lo que cobraba Ramayo, ellos estaban queriendo votarlo. Eran veinticinco mil. Es mucha plata. Sí. Para un jugador que ya pasó una edad. Ese es el problema. Ellos se quejan de que los futbolistas bolivianos cobran mucho. Cobran mucho porque ellos aceptan pagar mucho. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas el otro día de los de Oriente? Llamaban, ¿cuánto? No, quince mensual. Terminan arreglando por cinco en Oriente. Entonces, hay que esperarlo. Esto es como el pollo. O sea, un día sube. Ahorita están catorce, cincuenta el kilo. Dieciocho. Dieciocho está. Sí, que es Navidad. Pero eso no vale más de diez. Once vale el kilo de pollo. Entonces, hay que esperar a que baje, ¿no? Sí. Es verdad. Juan, ¿tenemos tiempo para ver esto que hemos preparado? ¿Tienes alguna cosita más? No, no, no. ¿O quieres que lo veamos mañana? Mira esto. No, esto. Dale, dale. Mira. Esta es la mejor noticia. Es el mejor regalo de Navidad que me acaban de dar. No, no, por favor. No es eso. La última que tengo yo. Ah, sí, la vi también. La vi. Estabas esperando esta noticia. No, no. Hace dos años, tres años que me hubo enseñado este. ¿Eh? Está bien. Muchas gracias, Yair. Deseamos el mejor de los éxitos en tu carrera. ¿En qué carrera? No sé. ¿Va a seguir jugando? No, yo ni siquiera la pedestre de los 10K hay ahora para que juegue. ¿Habrá arreglado con algún equipo? ¿Va a aparecer en algún equipo? Wisterman. Dice que lo está llevando. No, estás bromeando. No, no, pero es verdad. Si lo de Wisterman se enganchan en cualquier nube de humo. ¿No? Mira cómo se ríe la gente. El tigre. El tigre se está riendo. Bueno, ya está. Que no podés juntar tanto, fulero. Bueno. Mañana la seguimos. Mañana la seguimos. Los chugoles no son nada. Sí, no, no, pero lo hacemos mañana. Lo hacemos mañana. ¿Mañana qué día es? Igual vale. Mañana es viernes. ¿Estás por acá, no? Sí, sí, no. ¿Cómo no? ¿Seguro? Pero, por favor. Basta de preguntar. Pregunta libidinosa. La próxima semana, si no hay problema, vamos a toda la semana, ¿no? Sí, sí. El lunes creo que es feriado. Sí, el lunes es feriado. O sea, no laburamos. El martes nos veremos. Sí, martes, miércoles, jueves y viernes.